Nuestro catalejo, nuestros lentes de cerca y de lejos para meternos en las redes de los famosos en este Mirame, que me gusta. Y ya nos metemos directamente con la primera, la llegada de Luis. ¿De él será? ¿Será el doble? No, es él, chico. Es él, es él. Es él, chicos, es él, basta. Mirá, esto es para los que dicen que Luis Mi no mira a los ojos. Acá vimos como muy buena onda, saludaba, le daba la mano a todos los que le estaban saludando y conectaba. Bueno, acá me dicen todos que hace eso precisamente porque no es él. Es él, es él. Yo lo puedo reconocer en esa mirada. Lo que pasa es que está más parecido al Luis Mi de suave que al del siglo XXI. Pero la verdad que yo no sé en qué espacio metió Luis Mi, pero está divino. Está igual que el lector de la serie, está igual, igual. Viste, se parecía cada vez más a Diego Boneta, es verdad, es verdad. Muy bien, nos encantó. Y ahora nos metemos en el challenge de Pedro Alfonso y su elenco. Mirá. Impresionante, me encantó. No, a mí no me sale. Acaba de tirar absolutamente todo. No la van a escuchar. No me muestre el piso, no muestre el desastre que hizo. Mirá a los chicos del sonido cómo están. mejor nos vamos al próximo hay algo y cojardinero mira entonces vos tenés que soplar todo esto lo tenés sobre la paración todo para allá impresionante el goyco goyco jardinero ahí con su niño disfrutando que lo más o no lo vamos a dejar de repetir a esto que tiene el goyco está mejor que en detalle 90 chicos impresionante volvió victoria cazaurá muy bien perfecto perfecto vamos al próximo vamos elegante es muy alto va a ser en santiago dice que la cumbia 420 sólo para los adolescentes no es impresionante impresionante me encantó me chicos 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 reapareció verónica castro mira perdona si hago de cuenta que no te he perdido me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti no sé si algún día sabrás que te llevo conmigo la vida no tiene razón y sentido y me puedo morir si no estás junto a mí tengo tanto hacer de ti que me cuesta respirar no será que en mi delirio te amo más y más están lloviendo ahí la vemos a verónica castro que revolvió fue un teatro se emocionó ahí la vemos bueno después que habíamos hablado no cierto de está copiando a mirta que teatrera exactamente exactamente siguiendo nuestras vivas venía de un momento recordemos que había conocido a su nueva bueno de una decepción claro muy poquito tiempo una decepción pero ya está acostumbrada está acostumbrada a comprición impresionante pero ahí la veíamos se la ve contenta muy bien y quién no puede ser feliz en el teatro totalmente de acuerdo en el mejor lugar de acuerdo y emocionarse y disfrutar de ver porque esté bajo en el teatro es como un recreo de la vida es como que te tomas un respiro totalmente y de esta manera señores y señores cerramos nuestro mirame que me gusta y nos vamos a ir a la pausa porque en el próximo bloque vamos a seguir hablando de teatro con el señor Mauricio Carduno el gran Mauricio Carduno estará con nosotros pero esto va a ser después de la pausa ya venimos ya venimos